Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en ProCycle Manager 2019 Bueno, en verdad lo importante no es el gameplay, que lo tenéis de fondo Es para hablar de la carrera de Arabia Saudí, la segunda etapa En la que ha ganado, como ya sabréis, pues ha ganado Bonifacio, el corredor del total Pero bueno, vamos a intentar hacer un resumen y vamos a apoyarnos un poco en la partida del PCM Para aportar algo Primero, yo en principio esta etapa, hasta digamos un terreno hasta los últimos kilómetros había sido normal Aunque con varias caídas, también hablaremos de la polémica Que cuando estoy grabando esto todavía no se sabe, de hecho todavía no está ni la clasificación general hecha Así que no sabemos si nuestro corredor que estamos llevando ahora mismo, Rui Costa El portugués sigue manteniendo el maillot verde, el liderato de esta carrera Pero bueno, vamos a comentarlo un poquito, lo que ha pasado y bueno, las escapadas y todo eso Ayer, si recordáis, visteis mi vídeo, critiqué un poco a los equipos Bueno, también una cosa que se me olvidó decir de un dato que se me olvidó decir de Rui Costa Es que Rui Costa casi hace 3 años que no ganaba, pero ayer lo consiguió ganar Así que bueno, es verdad que había hecho varios segundos puestos Pero esa es la primera victoria casi en 3 años que hice, que es el dato más importante Sí, pero se me olvidó Bueno, ahora vamos con el día de hoy Había una escapada que bueno, vamos a recapitular Como el día de ayer os dije que no me había gustado el rendimiento por así decirlo De los equipos españoles salvo Carlos Barbero Que bueno, es español pero está en el NTT Que ahora hablaremos porque vaya tela el equipo Qué mala suerte ha tenido Más o menos igual que Bahrain Pero bueno, hoy a día de hoy había dos españoles en la fuga Que era Ángel Fuentes y Nicolao Por parte de Ángel Fuentes por parte del Burgos BH Y Nicolao de Caja Rural Que la acompañaban otros dos corredores Van Melsen del Wanty Gover Y Joler del Bike Aids Que por cierto le tenemos aquí Por bueno Estos cuatro escapados se han mantenido hasta los Como últimos 10 kilómetros más o menos Y bueno, aquí la combatividad que aquí se hace por sprint Pues la ha ganado todo Ángel Fuentes Incluso la bonificación de tiempo que había como Si podemos apoyarnos en el perfil de la etapa de aquí Pues en este sprint En el último sprint Como a unos 15 kilómetros de llegar a la línea de meta Que ahora comentaremos un poco Y bueno, ha habido muchas caídas Cavendish se ha caído Kevin Reza parece que se ha caído también con un dúo Con un corredor de Adelco Reza parece que se ha hecho daño en la rodilla No sé si hay una información de que saliese una gravedad O bueno, más que de gravedad Si es una lesión que va más allá Pero bueno, si vamos a lo serio También me gustaría decir un detalle de la bonificación que ganaba aquí Que no sé por qué Bahrein En esta carrera A la vez está intentando estrategias espectaculares De hecho, ayer provocó los abanicos Pero luego también provocó la victoria de Rui Costa Porque si recordemos Era un repecho bastante duro A ver, duro, sí Una cota bastante dura Un repecho bastante duro Hausler, que era el favorito de la escapada Estaba ganando Pero gracias a que Bahrein se puso a tirar por detrás en el último kilómetro Neutralizaron a su propio corredor ¿Qué ha quedado segundo? ¿Qué quedó segundo? Pues hoy la han vuelto a hacer Pero menos con el sprint Digamos el último sprint Por los segundos de bonificación que se ha llevado a Fuentes Pues Greg Abole Yo creo que creía que Hausler le iba a seguir Y se ha quedado en terreno de nadie No entiendo este equipo Al McLaren Igual que os digo que Claro que Lo hizo muy bien Porque está probando estrategias buenas Incluso lo de hoy Lo de Hausler a atacar el último kilómetro Era buena Lo único que claro Se la ha hecho largo Encima Luego la ha seguido Bonifacio Pues ahora mismo Hausler Lleva dos segundos Puestos aquí en el Tour de Arabia Saudí Y bueno ¿Qué más podemos comentar? Aparte de lo de Bole Pues es que A falta de unos 12 kilómetros Han neutralizado la fuga Antes de esto Ha ocurrido una montonera Que es aquí donde viene la Polenca Yo voy a dar mi punto de vista Sin evidentemente Ver todo lo que ha pasado O sea toda la secuencia O sea Yo no sé lo que ha pasado Entre Rui Costa Y el corredor del NTT 200 metros antes No lo sé ¿Podemos decir que le tira? Sí Bueno Sí Porque se ve como le empuja Pero también podemos decir Que ha sido un acto de reflejo Porque a lo mejor El corredor del NTT Se iba a meter Era donde estaba Rui Costa Y Rui Costa Ha dicho Pues Ha sido un acto de reflejo Y ha dicho Pues en vez de carme yo Te caes tú antes Que también puede ser Que además ha sido Al ser Rui Costa El líder de la carrera Pues ha sido muy delante Del pelotón El debate Pues es ese No sé lo que ha pasado 300 metros No me sé La intrahistoria Pero Para mí Hay dos perspectivas O que lo haya hecho aposta O que simplemente Se le fuera A colar Se iba a ir Contra él Y en vez de caerse Los dos Pues ha sido Un acto de reflejo Lo de Rui Costa Y que ha puesto la mano Y se ha caído Y a la velocidad que iban Es como si lo hubiera empujado También puede ser Ponérmelo en los comentarios Lo que pensáis Porque Es que puede ser Varias maneras De interpretar Se puede interpretar De varias maneras Bueno Los más Digamos Perjudicados De la caída Han sido Van Resburg Que tenía todo el culo El culote Pues Raspao Entero Luego Van Resburg También Gasparotto Que podía ser uno de los favoritos Viendo el final Con esa mini subida Ya no tan dura Como el primer día Pero sí que va Una subida Gasparotto podía ser uno de los favoritos Marcate También se ha caído Plankair Y bueno En esa caída Al ser al principio del pelotón Se ha cortado Por ejemplo Cavendish Que eso también Podría ser discutible No es así para un vídeo Pero podría ser discutible Lo del fichaje De Cavendish Por El Bahrein Porque no sé si Le han fichado Por su rendimiento Deportivo Que a ver Que ha hecho un trascoche Después de la caída Ya llega al pelotón Y al final Creo que estaba No sé en qué posición Ha quedado Pero joder Que vale No sé si la han llevado Por el nombre Por digamos Su palmarés Y por su fama Vamos a decir Vamos Como un vende camisetas Pero O que A ver También te digo Que dentro de Bahrein McLaren Es una empresa británica Por su labran Pues han metido ahí También A Cavendish Bueno Eso sería una discusión De otra cosa Pero bueno También ha llegado A Cavendish A Bahrein Otra vez Se le han vuelto A quedar La cara de tontos Porque Haussler Lo ha intentado Bueno Lo ha intentado Y lo ha hecho bien Lo único que es Bonifacio El corredor de total La ha seguido Y al final En la subida Ha sido más fuerte Y es el que ha ganado Luego segundo Ha quedado Haussler Por segunda vez consecutiva En este tour De Arabia Saudí Dos de dos Y luego tercero Ha quedado Nasser Wobani Que la ha hecho Bastante bien En Arkea Ha trabajado Bastante en equipo Igual que El UAE También han trabajado Bastantes equipos Lo malo es eso También que podemos hablar De más Lo de Haussler Se ha atacado Y se Ah bueno También en una parte De la subida Ha habido un poco Bastante de peligro Con una moto De creo que era De De las fuerzas De un policía De allí De Arabia Saudí Que casi tiran A Haussler Ya Bonifacio Lo que faltaba Ya con lo de Rui Costa Las caídas De Cavendish También la Caída Del Del Que no tenemos Aquí Del equipo Es el Corredor Rápido Cavendish Se ha caído Gasparotto La caída Está grande La verdad Que está haciendo Un tour de Arabia En el que está Habiendo Muchas caídas Esta es la última La de Rui Costa Bueno Luego también ha habido Un pequeño accidente Bueno No ha sido un accidente Realmente ha sido Un fallo Que en el Otro corredor De caja Rural Lo intenta Al final Pero se le ha salido El pie del pedal Que eso es una Putada Porque a lo mejor La podría ver Esta disputa Mejor Y bueno Creo que ya Ah bueno También podemos decir Una cosa Que ha pasado En relación A Bueno eso Mejor lo voy a decir Luego en la vuelta A comunidad valenciana Porque como están Estos equipos Mejor lo digo Ahí Luego No es Ah Mierda Creo que se me ha olvidado Un corredor De la escapada Que eran cuatro Era Van Melsen De Wante y Wolver También Por ejemplo De Wante y Wolver Estaba Timothy Dupont Vamos a mostrarle Que era un corredor Pues bastante importante Podría haberlo Hecho bastante Bien O sea También se ha mostrado El Wante Porque con Van Melsen Anestal la fuga Y con Dupont Anestal En el final Luego en El NTT Pues ha tenido Ah también Se ha caído Bueno Se ha caído Van Resburg Gasparotto Que podría ser Uno de los favoritos Así que al final El equipo Sudafricano Ha tenido que tirar Si o si Por Barbero Aunque Barbero Yo creo que Los Sprints Que pican así Para arriba Si yo puedo hacer algo Pero los totalmente Ya no Luego hasta Hoy ha estado Más activo Que el día de ayer Caja Rural Me ha gustado más El Rubal No se lo ha visto Burgos BH Pues ahora no Hoy va a subir Al Podium Con el líder Con Batividad Con Fuentes Luego Arkea Por lo intenta Al final Con Bujani Que ha vuelto A quedar tercero Así que Pero parece Que está remontando A ver si Se centra ya De una vez En la carretera Luego Gazprom Ha habido un momento Que la intenta Pero nada Bingual Pues bueno Con Plankar Lo podría haber intentado Pero no se lo había visto Tanto El Vital Concept Pues Kevin Reza Hemos resaltado Lo de la caída Que parecía Que se había hecho daño De Uchero Pero Slaster Que Slaster Que Slaster Es el que mejor está En la clasificación General para ellos Por lo Le podrían haber escapado Pero bueno De Uchero Lo ha hecho bastante bien Sir Wontis Por lo que hemos dicho Dupont Ha quedado cuarto Por ahí Y Van Melsen Luego ha salido En la fuga Luego por parte De Bahrain En McLaren Pues ha sido un poco Han hecho un poco El paco Con Haussler Por caer Dos veces A El segundo Y esta vez Bueno Esta vez Podríamos decir Que Bonifacio Ha sido más listo Pues sí Por parte del Nipo Del Delco No hemos visto A nadie hoy Así Muy Intuitivo Por parte del Ua Edge Casi solo Hay que resaltar Lo de que han trabajado Y que Rui Costa Lo de La posible tirada O no Para que nos vamos a engañar Del NTT Pues ha sido una pena Porque si se te cae Tu máximo Tus dos Corredores De los más importantes Que han sido Gasparotto Y Van Resburg Pues eso es una pena Y por parte del Total Pues bueno Primera victoria De Bonifacio El primer equipo Continental Del año pasado Que tiene derecho A correr A todas las carreras World Tour Que quiera Así que Bien Luego Decir que Voy a subir un vídeo También de la comunidad Valenciana Y bueno Yo creo que Ya por hoy Hemos hablado Lo del toque Decidme por comentarios Que os parece Si ha sido Si ha sido Intencionado Lo de Rui Costa O creéis Que ha sido Un acto reflejo Y ya está Vamos a los kilómetros Finales Para ver Como quedamos aquí Bueno Estamos ya En los últimos 15 kilómetros Que se me ha olvidado Destacar una cosa Que también Malucci El corredor Italiano Del equipo Caja rural También se ha caído Y es que Ha sido Bueno También otra cosa Que me gustaría Dar Es una opinión Que me parece Que esto Lo que ha hecho Hausler hoy Lo de Bonifacio Me gusta Lo de que Intenten Ganar Por hacer un ataque En el último kilómetro En vez de O sea Romper el sprint Básicamente Me gusta Me gusta bastante Que lo hagan así Cuidado con Arkea Que está intentando Controlar Como la vida real Vamos a ver Si Conti Me tira para arriba Por favor Que Rui Costa Necesita Estar más arriba Vamos a dar Los habituallamientos De los demás Del equipo Aunque no creo Que ganemos Aunque quedamos Terceros Mira Una rotonda Y bueno Lo del policía Casi que se carga Ahí a los dos Corredores Pues porque Ha tenido suerte Porque se ha quedado cerca Y lo de Rui Costa Lo más importante Y vamos a ver Que mañana Se supone Si se puede decir Mañana es la etapa Reina de esta Vuelta a Arabia Saudí Y vamos a ver Que nos depara Porque en esta En esta etapa De hoy En la segunda etapa De hoy Parecía que no iba a pasar nada Aparte de las caídas Que ya habían pasado Pero en los últimos 15 kilómetros Ha pasado de todo Han cogido la fuga Ha habido lo del Rui Costa Luego El ataque En los últimos En el último kilómetro Vamos a poner ya Marcato a trabajar Marcato por favor Ponte ahí al 86 Mantente esfuerzo Conte gracias por tu trabajo Y vamos a continuar Marcato Vamos a organizarnoslo Y vamos a ver Si podemos ganar Aunque hemos tomado El avituallamiento Bastante tarde Vamos a hacer Que nos lance Marcato Vamos a ver Si podemos Hacer algún Muy buen puesto Vamos a ver Si Buhani Queda tercero otra vez O si gana Bonifacio Nos está tapando Nos ha tapado Un poco Marcato Pero como digo No creo que hagamos Una victoria Va a ganar McLei Que en la realidad No se está viendo Tanto el corredor Bueno Adiós Adiós